En el caso de las instituciones educativas, primero fortalecen su autonomía, fortalecen su institucionalidad, además también garantiza buenas competencias profesionales en sus docentes y mejora el clima institucional en interrelación tanto como docentes y estudiantes. La autoevaluación fortalece la mejora continua debido a que la participación no solamente recae en un determinado actor socioeducativo, sino por el contrario intervienen todos, desde el director, la parte administrativa, los docentes, los padres de familia, los estudiantes, que inclusive pueden identificar su propia naturaleza, su propio contexto y en base a sus puntos débiles, incluyendo también sus fortalezas, pueden proponer actividades de mejora. La evaluación interna o autoevaluación en la DRE va a permitir indagar y estudiar el sistema de gestión educativa. A la vez va a permitir también identificar los hitos críticos que van a necesitar algún tipo de cambio, reforma o reajuste tanto en los procesos como en las instituciones educativas. Como DRE vamos a brindar todas las facilidades, ya sea asistencia técnica y también el acompañamiento a través de nuestras UGELES para que las instituciones educativas entiendan que la única forma de poder mejorar su contexto educativo, su situación educativa propia, tiene que ser pues de acuerdo a la autoevaluación. Estimados maestros, estimados directores, estimados padres de familia y estudiantes, la autoevaluación es un proceso que les va a permitir justamente analizar sus fortalezas, sus debilidades, sus criterios de oportunidades y también analizar las amenazas que pueden generar, reducir o no el logro de sus aprendizajes. En ese sentido, este procedimiento es vital poder instaurar dentro de una acción común y cotidiana, pero que son ustedes los que deben conseguir y deben alcanzar e identificar qué solución es la más pertinente en su contexto, porque una situación es la situación urbana y otra es la situación rural y cada uno tiene pues la potestad de dar los alicientes y las mejoras que corresponden para la mejora de sus objetivos, objetivos y fines que como institución percibimos.